Dice Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la república, que cancelen al procurador. Mira, un abogado que no escribe por whatsapp. Hay alguna gente planteando que cancelen al procurador. Edwin Félix, abogado, dice, solo agrego que el curso del proceso del caso Odebrecht le ha dado la razón a lo ponderado por la magistrada en su voto disidente, en razón de que el proceso ha seguido su curso y ningún imputado se ha sustraído del mismo. Yo quiero venir a la ley. Yo quiero venir a lo de ayer, a lo que ocurrió ayer, la grosería del procurador, la violación del reglamento, que dice... El uso de un hijo con autismo, por Dios. No, pero espérate, Elisa, espérate, Elisa. No, pero eso fue... Yo quiero ir a lo del voto disidente. Dice que qué maldito voto disidente. Coño, pero es que estamos a la ley de la vida. Yo creo que lo voy a ir porque la violación del reglamento que se dieron los consejeros, que dice el procurador, habló que a él le llegó un documento a la procuraduría, y había una reglamentación sobre lo que llegara al consejo, que no debía darse de publicidad y debía ser conocido para respetar el debido proceso, que es informar a los jueces para que se pudieran defender de lo que había en su contra. Pero nada de eso se hizo. Ahora, cuando yo en ninguno de los tuits que he planteado ni ayer aquí hablaba de que cancelaran al procurador, ¿por qué no lo planteo? Creo que es una vendetta, que algo personal, que fue grosero, fue abusador, pero ahí estaba el jefe del procurador, el presidente de la república. Ahí estaba Danilo Medina, que es presidente del Consejo de la Magistratura. Para mí, este servidor, no es verdad que el procurador le va a hacer algo tan avasallante a Miriam Germán sin que lo sepa el presidente de la república. Estoy de acuerdo contigo. Es mi criterio. Por eso, por eso, no me agregue cosas. No me le pinte colores. Porque la gente de una vez me rechaza. ¿Cómo? Sí, yo soy un poquito, patrón. Yo no estaba en la Cámara de Diputados, pero yo soy un chingo. No es verdad que él va a hacer eso. La primera carta podía pasarla el presidente del Consejo de la Magistratura, porque él es que regula, una vez, en función, cuando está operando, él es que regula el proceso, ¿verdad? No, espérese, espérese. Eso no llegó al Consejo. Usted dijo que llegó a Procuraduría. Si no identifica, como acaba de pedir la magistrada, ¿quién es? Pedro. Como lo identifica. No, no, perdón. El Consejo tiene un reglamento. Y para que se leyera, para que se le diera entrada, para que se validara, tiene que llegar al Consejo. Si no llega al Consejo y se le informa al evaluado que hay algo en su contra, para que se defienda debido proceso, según la Constitución, el Procurador, porque le llegue a Procuraduría, no lo puede incluir ahí. Él tenía que ir a la Secretaría del Consejo, que la ejerce Fran Soto, entregar el documento para que el Consejo conociera, y entonces el Consejo dice, mire, aquí hay este documento, le dice el Secretario, no se identifica a la persona. Ah, bueno, no está identificada. ¿Qué dice el reglamento? Que tiene que estar identificada y no se puede dar publicidad a algo que no esté identificada a la persona y que presente la prueba. Sácame eso de ahí. Punto. Y eso debió quedar ahí. Por eso, por eso, y como el Presidente no intervino para frenar eso, y como para mí, Miriam Hermann, no creo que le guste al Presidente en la posición de Suprema Corte de la Justicia. La condecoró. Y él intervino para otros casos. Por eso yo no, sí, la condecoró hace un año, exactamente. El 18. Yo no, yo no, yo no creo, yo estoy seguro que Yagalán no va a pasar por encima del Presidente en una situación de esa naturaleza, porque hubiese sido cancelado anoche. Quizá él creía que iba a caer en gracia con eso. Si él lo intenta, sí, pero si él le causa eso, porque no estamos hablando, Pedro. Digo yo. No estamos hablando de que el Presidente no estaba en el escenario. Si en el comité político hacen alguna diablura, Presidente, pues yo ni estaba ahí, ¿y qué vaina es? Pero él estando ahí, él sabe que cualquier situación, Yagalán sabe, es imputable al Presidente. ¿Y qué te gustaría que hiciera el Presidente? Dime. Ahora lo que Yagalán... Perdón, perdón, perdón. No sabía que le iba a salir a la nariz. Espérate, Elizabeth. ¿Qué debió haber hecho el Presidente? Eso es la magistratura. Un momento, la magistrada pidió que identificaran. Ah, no está identificada la persona. Eso no es válido, y si los otros documentos no están... Frena, lo publica. ¿Me permites una explicación, Cristian? Cuando pueda. Es el debido proceso. En ese punto. Perdón, perdón. Es el debido proceso. Así mismo. Es el debido proceso. Porque tú no te puedes... Tú no te puedes defender de lo que no conoces. Entonces, eso lo dice el reglamento. Permítame ahí aclarar algo, Cristian. Aclaré, aclaré. Que te quiero responder, pero cuando tú termines. Pero en ese punto te voy a aclarar algo. Mira, la naturaleza... No, no ha terminado. La termina... En ese proceso que estaban, es importante que la gente entienda en qué estaban ahí adentro. Lo primero, Cristian, que yo no te puedo perdonar que tú quieras que un consejero, un consejero por vínculo que tenga con el presidente o con cualquiera de los otros miembros, es un borrego de los que están ahí. Un consejero tiene independencia ahí dentro en su rol de consejero. Ángel, el problema es... Va a un reglamento. 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 Yo le copié la idea, doña Consuelo. Se la corto. El caso es... Se la corto. A mí me llamó una gente al programa de televisión. Ahora bien. Ya te toca. Yagalaya es un títere de Danilo. Entonces, ya están en esa campaña. Cristian, mira, yo no lo acepto porque como consejero... No digo que es títere, digo que es un subalterno. Como consejero, no va a ir a hacer lo que la idea. Esa es la campaña. Perdón, perdón. Pero termina el incidental. Sí. El incidental es en función. Sí, es en función. Yo no sabía que tú... Tú que estás tan enterado, tú no lo sabías, todo eso. De que iban a culpar a Danilo. De que Danilo... Pero no es que lo van a culpar de que preside el consejo, Consuelo. Yo no... Pero me dice Pedro que no sabía. No es que hay que cubrir el agua en bollito el preside el consejo, punto. Yo no veo por qué culpar al presidente. Porque Ángel mismo acaba de decir... Ángel mismo acaba de decir que... La independencia de los consejeros. La independencia de cada uno de los miembros de los consejeros. Yo creo que... Pero hay independencia con un reglamento. Perfecto. Hay tres etapas. Hay independencia con un reglamento. Hay privados que estudian los perfiles. Perfecto. Se reúnen en privado, estudian los perfiles y estudian las opciones. El incidente es para precisar sobre... Uno a uno porque no se reúnen para los derechos de la gente. Para los derechos de la gente. El incidente es para el reglamento. Señores, por favor. Ángel. No, doña Pérez, es que todo va a ser largo porque hay que hay un problema de fondo. Sí, pero no es un incidental. Es un incidental. Es un incidental. Sí, es un incidental. Tiene que entrar y salir. Porque mi respuesta a ti viene atrás. Mira, Cristian. ¿Cómo? Esa parte que está allí en proceso tiene tres etapas, Pedro Jiménez. Número uno. Presentación de candidaturas y concomitantemente objeciones. ¿Sí o no? Sí. Candidaturas, objeciones. Objeciones. Vi a la secretaría, vi a la secretaría, el consejo la conoce y dice cuáles son viables o cuáles no son viables. Número uno. Etapa terminada. Segunda parte del proceso. La que se hizo ayer que muy bien delató la compañera Elizabeth. Exposición de los miembros. Terminada la exposición de los miembros. Yo soy el que maduro mea porque yo hice tal vaina y yo hice tal vaina y hice tal vaina. Yo soy el maduro de tal vaina. Relíjanme. Esa es la exposición de los jueces. Yo soy un santo que orina agua bendita. Perfecto. Y terminaron cada cuarta exposición. Tercer etapa del proceso. El cuestionamiento por parte de los consejeros a los evaluados. Allí no media, doña Consuelo, ningún tipo de parámetro. Yo voy a hacer una evaluación al que está ahí sentado en función de lo que yo crea. Perdónenme, por favor. Perdónenme, por favor. Perdónenme, por favor. Las objeciones ya cumplieron su etapa. Ya esa es la etapa de las objeciones pasaron. Yo estoy en mi turno libre, libre de cuestionar al magistrado. No me digan así, por favor. Por eso Jan Alain no dice esta carta que fue depositada aquí con objeciones en la secretaría, sino esta carta que yo tengo en mi poder. Él está haciendo uso de su turno como evaluador. Ah, pues estaba en el patio de su casa. Sí, ahí sí, Pedro. Es como evaluador. En el despacho de la Procuraduría. Y el que no entienda eso está perdido. El que no lo entienda. El que no lo entienda y cree que uno es ñame. Está haciendo daño. Espérate, él podía decir, él podía decir. Yo no tenía acuerdo con lo que él hizo, para que quede claro. Yo creo que hay que quitarlo. Yo creo que hay que quitarlo. Y ojalá se caiga el caso de Brecht. Espero en Dios que se caiga el caso de Brecht. Que no es más que un caso preparado por los yanquis. Y punto. Eso es lo que yo creo. Te voy a decir algo. Él podía decir. Él debió haber dicho. Un poco inteligentemente. Yo creo, doctora Germán, que usted, en tal oportunidad, usted dijo esto, esto, esto y esto. Sin apoyarse en la carta. Sin apoyarse en ninguna más en la carta. Pero que ese es su turno. Él podía hacer lo que le dé la carta. No, 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 no. Me metió la pata. Me metió la pata. Me metió la pata. Me metió la pata. Oye, lo que te está diciendo ya, Consuelo. Me metió la pata. Es ilegal porque yo en todo el reglamento está equivocado. Diga que no. Diga que sí. ¿Llamadas de quién? Llamadas. Tenemos llamadas. ¿Quién? Las objeciones y reparos. Sí, hombre, es así. Eso es derecho a la dictadura. Él pudo verificar a su opinión. Antes de iniciar la escapa de vista pública. Yo entiendo. Yo entiendo. Ah, tú estás totalmente equivocado. Sí, sí. O contrario, reglamento. Déjame hacer. O contrario, reglamento. No, 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 equivocado. No, contrario, reglamento. Alejandro. No, no, equivocado. No, yo estoy en control. Bueno, no, está bien. Esa fuente te va a hacer fracasar. No, no, yo te voy a fracasar. Lleva, soy tu hermano. Esa fuente te va a hacer caer de grasa. No podías ser hijo de cuernos. Vamos acá, compañero.